Hola gente, en el video de hoy les traigo un gameplay con la SM10, un arma que recibió un bufeo bastante, bastante bueno en cuanto a velocidad se refiere. Como pueden ver chicos, aquí en la tablita recibió bufeo en la velocidad de movimiento al esprintar, de movimiento al apuntar, tiempo de esprintar al disparar y tiempo de recarga. Como dije, un bufeo literalmente a todo lo que tenga que ver con la velocidad del arma. Y esta es la clase chicos que voy a estar usando en este video, si la quieren copiar, para que vean conmigo el rendimiento de justamente esta SM10 bufeada. Y ahora sin más introducción muchachos, yo les dejo con el gameplay de esta SM10 que recibió un bufeo bastante brutal. ¿A poco? Si, por un momento wey. Yo te salvo de esa. Me matan. Eh, Maddox. Wey, quiero la Maddox pa... Eh... Va por otro lado, manito. No le registro, la tiro por mi MS, loco que pones. Eh, es que bro. Pero, está muerto. Eh, traiga la de loco, me la llevo. No sé bro, a lo mejor le moviste sin querer al tema de... What? Ay, nos puso la torretita, eh. Toda me dice... Joder, eh. Engaging the enemies, engaging the enemies. A, B. Se va a tirar contado. No le hagan nada. Contado? Joder, wey. ¿No está ahí? Ahora he hecho para atrás, loco de la piedra. De hecho, sí. Más atrás. Él le tiró una. Ahí, se la di. No, ok. Creo que ya se debió haber hecho para atrás. Ojo. Tiro en el drop. Buah. Mmm. Creo que se quedó para atrás. Aquí ya no estaba, eh. Sí. Eh, creo que es ese, el Dr. Saurio. Buah. Me, me, me. Nah, va en patinote. Increíble, wey. Estaba quieto. No. Fuera, eh. Sí. Suena de irio. Se dio 26. Se dio casi salvo. Buah, muerto. Oh, lo vi. Ja, ja. Es donde se me está haciendo esta onda. Increíble. ese era el de la ese era el de la el que iba en patineta no tengo ni idea este tampoco no llevaba patineta creo es que había uno que se fue en patineta pero no se si es compadre ah si si era el de la patineta ya me voy a acostumbrar a las m10 de DISA lo siento bandita por ser pobre les da ansiedad wey que la traiga asi como la eh pero no borra los accesorios y te llevas el dorado no 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 ahí esta bandita ingada madre wey me salieron especialitos estos buenas cero como no buenas cero eso me pasa por acostumbrarles a la cosa buena echenle la culpa al DISA a la banda echenle tierra y yo que queria canjear una skin que habia loco para usarla y restrecártela en la cara pero no lo pudo no mames la de tu vi no creo que seas tan hijo de p*** tebe mejor compro un link era no no esa no no iba a gastar pero como tal era una ah bueno luego la de el la kilo? no luego la de el si solo de mitica si ah si si primero fue solamente la kilo esta tratando de buscarme angulo para dispararme esta tratando de buscarme angulo para dispararme esta de tener sniper aqui bro aqui otro ahi aqui otro ahi esto para atras lo tire lo avarro yo bien eh eh los dos son sniper eh esto traje aqui creo que es bot manito se echaron por atras o me tuvieron miedo miedo o que? se estan disparando a otro lado eh hermano este es de atras mano como basta a los dos o solo a uno? porque a mi no quiere decir que se movio rapido de atras me esta andando loco de la montaña donde esta mi bro? los dos sniper 150 volio a tirar ah hijo de puta le rusheamos o que? podríamos loco deberíamos si no nos van a seguir molestando 50% de posibilidad es que lleven escopeta llevan sniper asi que podrían ir con fusil de asalto con nuestro fusil pero no hay que descartar la posibilidad de que si lleven eh me tiraron granada ahi le di ese tipo esta muerto bueno un poquito mas protege un poquito mas protege cuidado cuidado rematado el tipo ese gobro tirio escudo lo mate esta bajo uno llego mas gente abajo es invisible eh es un perro nooo de donde ven nada de por ahi entra me pongo un joder el invisible el invisible esta por aca conmigo creo estoy a nada bro donde me toque el que me tiro eso estoy morto yo estoy aca en la hierba aguanta 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 claro oh si esta cerca eh estará reviviendo al sniper o al invisible que tumbe aca eh no se puedo rematarlo wey me esta yendo por aca el tipo creo que si creo que vine de de donde estaba el sniper ese lado fue que te disparo dice hey ahi lo veo 90 para que no lo vean para que no lo vean el vehiculo se fueron ahorita le leo banda permitanme que de verdad se puso callo de la cosa para que voy de tu lado se movio la casa de aca yo si no lo veo tu granadita ya tenemos moto eh un robot si de echo de alla no tiran cosas loco a mi no ver eh nada es nada que veo no en las casas loco hay miles de gente ah eso si eso si pero yo decía lo hay uno arriba loco lanzando con el alza cohetes hay uno ruchando 150 ese mismo loco esa es en torreta wey increible la torreta verdad le protege la cabeza eh no tenemos que mover la zona disita muevele pa de ahí este es algo bueno eh tiene katana y se paso para este lado no se si nos quiere llevar por ese lado ten cuidado eh ahi me dieron la kill creo que ya no puedo revivir así que se le murio son dos en esa te espero brody te espero te espero como ah ya mmm como tal yo tambien podria ir humo loco para el alza barra altura eh va veo ahora me dio muerto esta damara ahora hay otro y ya wey porque esta esconde justo cuando te disparo manito 50 50 no hay una forma de de darle osea ten cuidado que hay un robotcillo ahí si lo veo arriba me han aplacado chido eh quiero copias ten cuidado eh la zona la tenemos detrás nosotros dice estamos contra esos dos por lo menos los tenemos bloqueados así que ay poño porque no se agarró hola quiero subir mamá huevo estan dando tremenda vuelta eh de ahí aqui hay uno el otro no lo veo eh ah ya lo veo ah le di un paro eh o los tumba la zona o algo muerto uno ah puta madre donde esta jaja tumbaste al otro what habia otro gasa loco si habia otro mas loco pero los de ribella ah va va el que esta tirado en el suelo hay un pistolero si no no es que estaba tirado en el suelo era joder amigo jaja ya o la de Gracias por ver el video.